Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube y en esta ocasión te tengo esta recetita facilita de algo tan típico nicaragüense que a todos nos gusta y seguro lo estás extrañando mucho y es un riquísimo quesillo. Así que te voy a dar opciones de dónde encontrar el queso, los tipos de queso en distintos países y vamos a iniciar con algo tan sencillo como es la cebolla, que es la cebollita encurtida que nos encanta mucho. Aquí primeramente te voy a dejar los ingredientes. Bueno, ahora vamos a picar las cebollas. Puedes usar cebolla amarilla, cebolla morada, el sabor es igual, solo que lo diferencia, ¿verdad? Los colores que a veces queremos jugar distintos colores. Vamos a picar la cebolla. Yo utilicé una cebolla un poco... grande. Esto depende de la cantidad de quesillo que quieras hacer para tu familia y la tengo picadita. Aquí ya avancé. Después de picarla la vamos a colocar, ya la voy a colocar todita en este recipiente, ya te voy a enseñar, con agua caliente. Ahí la vamos a dejar unos minutos. Miremos. Picar la cebolla en cuadritos finamente, primeramente. Ya teniendo la cebollita picada, le vamos a poner en un bol y ahí vamos a agregar agua hirviendo, agua caliente. Aquí tenemos el agua hirviendo y la vamos a vertir aquí para que esto quede unos 15 o 20 minutos, ya poniéndote demasiado 20 minutos, unos 15 minutitos, para que ella ablande. Cuando esté blanda ya y que se haya precocido, digamos, entonces vamos a quitarle y retirarle el agua. Y ahí vamos a agregar vinagre y sal. Ya aquí ya drené mi cebolla, ya le quité todo el agua. Ahora le voy a poner un poquito de sal. Puedes usar la sal de tu preferencia. Yo tengo sal marina. Puedes probar cómo te va quedando, ¿verdad? Cuando ya tengas agregado el vinagre. Y le vas a poner vinagre. Yo aquí tengo vinagre blanco. Puedes usar vinagre tinto. Hay cantidad de marcas. Eso depende de la marca que encuentres y de la marca que tengas al lado. O simplemente la marca de tu preferencia. Entonces dejamos la cebollita unos minutitos más para que nos agarre el sabor encurtidito, ¿verdad? De lo que es la cebollita. Ahí nomasito probás la puntita de la cuchara, cómo quedó de sal. Y la dejas reposar un ratito más. Esto está riquísimo. Así me gusta a mí. Quiero decirte que ahorita probé el sazón de la sal y quedó riquísimo. Ahora esperamos un momentito, que se quede unos 10 minutitos para que te agarre el saborcito de la cebolla. Y ya está. Recuerda que ya la tenemos precocida. Así es que ya va a agarrar rápido. Van a encontrar de distintas marcas. Ustedes deciden cuál es la que van a utilizar para su receta. En relación con el queso quesillo de nosotros, que nosotros conocemos, ¿verdad? El queso del quesillo. En otros países lo encuentran con otros nombres. Queso palmito, queso Oaxaca. En México, en todo México lo encuentran como queso Oaxaca. Pero en Oaxaca, los oaxaqueños le llaman el queso quesillo. Y en nuestro país también ustedes saben que lo encuentran en cualquier otro punto donde vendan el queso. Ahí encuentran ya sea de trenza o en lo que es toalla. En España y en algunos puntos de Europa le llaman queso quesillo. Pero una opción que igualito es el queso mozzarella. Es el que van a utilizar para el quesillo los que andan buscando de aquellos lados ese queso. En algunos estados de Estados Unidos lo encuentran donde venden productos mexicanos. También hay muchas tiendas que venden productos nicaragüenses. Hay en algunos supermercados. Ya saben, busquen palmito o queso mozzarella. Igual la crema. La crema otro rollo también. En cremas también van a encontrar cantidad de marcas en sus países. Y también les cuento que con su nombre diferente. Hay lugares en los que le encuentran con nombre Natilla. Y en algunos con otros nombres que ya les voy a dejar por acá. Y también las marcas. Miren, ahí está Natilla. Esa es costarricense. Y de distintas otras marcas. Ya ustedes deciden. Incluso hay lugares donde ustedes pueden entrar. Que son lugares artesanales. Al menos aquí en Nicaragua. Y también en algunos lugares, en otros lugares que pueden encontrar. Así como la crema que encontramos artesanal. Aquí le decimos la crema chontaleña. Vamos a hacer nuestras tortillas. Tienes tres opciones. Comprar la harina de maíz. Que tiene distintas marcas. Que hay distintas marcas en el mercado. Comprar las tortillas. Ya hechas en un puesto de tortillas. En tu localidad. Pero como este video mucho lo miran. Nicaragüenses que están en el extranjero. Y no tienen la facilidad de tener un puesto de tortillas cerca. Las vas a hacer tú. No te preocupes que no te quede a la primera vía en la tortilla. Vas a ver a tortilla. Se va a ver bien. Pero tal vez no la vas a poder doblar. Porque a veces se nos pone un poquito más tostada. Pero que eso no sea impedimento. Para que tú puedas hacer tu quesillo. Y la última opción es que las compré hechas. Pero las que ya vienen hechas. Traen algunos preservantes que no sabe igual. No sabe tan rica como cuando la acabas de hacer. Así que esta opción de comprarte tu propia harina de maíz. Con distintos nombres. Bajo distintos nombres. ¿Verdad? Tú vas a comprar la que tú prefieras. Haces las tortillas. Sencillito. Vamos a hacer las tortillas. Aquí ya humecté mi maseca. Y mira cómo me va quedando. No te tiene que quedar pegostones. Como una plastilina. Mira. Como una plastilina. No se te pegue en la mano. Mira. Es una plastilina. Ahora. Haces tu tortilla en un plástico. Para que vayas dándole forma. Mira. Tú le das de distintas maneras. Y la vas acomodando. Recuerda que tú no tienes un puesto de tortilla. Así que tú le vas dando formita. Que te vaya quedando redondita. Y nos vamos a un sartén. A un sartén que tú tengas. O si tienes un comalito metálico. Yo tengo un comalito metálico. Lo vamos a hacer ahí. Mira. Aquí tengo mi sartén. Ese puntito que ves ahí. Es un puntito de aceite. Yo se lo he visto. Las señoras de las tortillerías. Que le ponen un poquito. Y lo hacen así. Para que no se te pegue la tortilla. Entonces. Tú haces lo mismo. Ahora ya puse mi tortilla. Y vamos a esperar el tiempo. Ir levantando la orillita. Igual como hacen ellas. Tú miras. Cuando ya tiene el color al otro lado. Con el color de la tortilla. Tú sabes cómo se pone. Entonces le das la vueltecita. Usa un cucharón. Una de esas espátulas. Y tú le das vuelta. Para que no te quemes. Por lo que uno no tiene experiencia. Pero ahí está la tortilla. Y vámonos. Mira. Ya le di vuelta. Vamos a esperar al otro lado después. Le damos otra vueltecita. Que se mire el doradito. Y ya estamos listos. Ya después cuando tengamos nuestras tortillas. Vamos a armarlos. Mira cómo está embonjando. ¿Ya viste? No voy a darle la vuelta. Ahí se están haciendo tus tortillas. Ahí está. Esta la acabo de poner. Y ya estamos viendo. Te estoy enseñando paso a paso. Para que mire que estoy haciendo las tortillas. Vamos a darle vuelta a esto. Bien. Ahí está. Bueno chicos. Y ahora vamos a armar nuestros quesillos. Es posible que en la zona en la que estés. No encuentres una bolsita. No encuentras bolsita. Pero si encuentras bolsita también. Y podés hacerlo en tu bolsita. Para que recordes lo tradicional. De que se comercializa mucho en Nicaragua. En su bolsita perfecto. Pero si no encuentras la bolsita. No te preocupes. Lo haces ahí. Te lo enrollas como un taco. Y te lo comes. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos nuestras tortillas. Que ya vieron que como las hice. Hay queso de dos tipos. Ya le vieron en la presentación que les hice. En la parte del video. Que lo podés encontrar en trenza. Lo podés encontrar en toalla. Que toalla esté extendido. En mi casa. A mis hijos les gusta ser extendido. Porque hay unos que no les gusta en bolsitas. Que lo quieren extendido. Entonces por esas razones. Cada quien según su gusto. De su gente. De su familia. Y de su gusto. ¿Verdad? Yo como sea. Me lo como. No importa. Así en trenza. Entonces agarras tu queso. Te vas a abrir la bolsa. Para que vieran que les acabo de venir de comprar. Y pones tu toallita de quesillo. Ya les he dejado. Donde van a conseguir distintas cosas. Tenemos nuestra cebolla. Que ya saben. Como es. Que la preparamos. Hay personas que le ponen ya directamente ahorita. A la toalla. Al queso. ¿Verdad? Un poquito de sal. Vamos a levantarlo. Para que lo vean. Le ponen su puntito de sal. Hay gente que después lo pone. Eso es según su gusto. Ahorita lo voy a poner así. Vamos a ponerle la cebolla. Con un trípode. Muy solita. No tengo asistente ahorita. Le ponemos la cebolla. La cebolla. La cantidad que ustedes quieran de cebolla. Y ahí está. Le voy a volver a levantar. Ahí está. Con su cebollita. ¿Ves? Y ahora la crema. Ya saben. Que hay distintas marcas. Distintos. Este. Con distintos nombres. Ya les dejé. Eh. Las distintas maneras que la pueden encontrar. En los países donde se encuentren. Y agarran su quesillo. Le pueden poner a la cebolla también. Un poquito de chile. Miren. Le ponen a su quesillo. Su crema. Generosa. Recuerden que a su gusto. Que están cocinando ahorita. Le ponen ahí. Si quieren ponerle otro poquito más de. De. Salita. Le ponen. Enrollan. Y van a la. A la bolsita. O si lo quieren dejar en el plato. Lo dejan en el plato. Vamos a ponerla aquí en la bolsita. En una bolsita. Para que miren. Y recuerden. Ay. Me hizo falta servilleta. Miren. Otra servilleta. Esperen. Para que recuerden. Ok. Ya viene. Ahí está. Con la servilleta. Ustedes enrollan su. Su casillo. Y si no encontraron bolsa. En el platito. Y ya está. Listo. Miren. Riquísimo. Tengo que probarlo. La cebolla me quedó. Rica. 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 No hay excusa. Ni pretexta. Este salió más económico. Y más cuando uno tiene un montón de gente en la casa. Y quieren dos. Quieren tres. Así en Nicaragua. Nos vemos en la próxima. Si te gustó este video. Dale un like. Suscríbete al canal. Y compártelo. Para que otros puedan hacerlo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chau. 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 Chau.